Esta es una guitarra de marca Epiphon, su referencia es una 1958 Corina Flame B, madera en Corina Imahogani, tipo de brazo en palo de rosa, número de trastes 22, micrófonos enálmico clásicos con un selector de tres posiciones, aquí trabaja el del puente, puente y cuello y el del cuello, volumen y dos tonos. ¿Vas a ir a escuchar la guitarra con algo de distorsión? Y vamos a escucharla con canad limpio. Los dos micrófonos. Y micrófono del cuello. Y micrófono del cuello.